Hola, hola, hola. Bienvenidos a tu canal favorito de salud y remedios naturales, Mundo Saludable. Espero que Dios déjame muchas bendiciones para ti y toda tu familia. En el día de hoy les traigo 10 beneficios que no conocías del café. En las mañanas no me puede faltar mi cafecito, ese delicioso sabor que te despierta, te regresa a la vida, te calienta los días fríos y te da ese apapacho matutino, simplemente es increíble. Sin embargo, está comprobado científicamente que no solamente sirve para quitarnos la sonolencia, sino que tomar una taza de café al día tiene grande beneficio para nuestra salud. Aquí te presento los 10 más importantes. Pero antes de decirte los beneficios que tiene el café, si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada vez que subamos contenido a este canal. Los 10 beneficios que no conocías del café El café, después del agua, es la bebida más consumida en el mundo. La mayoría lo consume porque es una sustancia que nos da energía para empezar bien el día. Un delicioso estimulante que tiene múltiples vitaminas y minerales y por supuesto, la cafeína. Por mucho tiempo pensamos que la cafeína era algo muy perjudiciada a la salud y lo satanizamos completamente. Pero estudios recientes comprueban que es una sustancia que el cuerpo metaboliza perfectamente y la elimina a través de la orina, por lo que no tiene ningún riesgo para la salud y muchos beneficios como 1. Tomar 3 tazas por día de café puede evitar padecer cáncer rectal, hepático y cirrosis. 2. Disminuye el dolor de cabeza ya que dilata los vasos sanguíneos del cerebro. 3. Aumente el rendimiento intelectual. 4. Elimina celulitis. La cafeína reactiva la circulación, ayuda a erradicar los líquidos cirrosos que se instalan en las cavidades y tejidos musculares. 5. Actúa como un poderoso antioxidante. Es el sexto alimento con más antioxidante que existe. 6. Facilita la digestión. Puede estimular la secreción gástrica, activar la producción de la bilis y la contracción de la vesícula biliar. 7. Eleva la capacidad de alerta, por lo que tiene mejor concentración en el trabajo. 8. También está asociada con la disminución del 65% de probabilidades de padecer demencia en la vejez. 9. Aumenta la potencia muscular en deportistas de resistencia. 10. Alimenta la flora bacteriana que nos protege contra enfermedades. 10. Sin embargo hay que tener presente que en el café lo peligrosos son sus acompañantes, la azúcar y la crema. Hay que tener bien medido cuánto de eso se le pone al café para no ser sereno con las calorías. 10. Dime en los comentarios si conocías alguno de estos beneficios del café, si conocías alguno o simplemente déjame 3 emojis de 3 tazas de café en los comentarios. 11. Espero que este video haya sido de tu agrado, si es así dale un buen me gusta a este video, suscríbete si no lo estás y activa la campanita de notificaciones y asegúrate de darle donde dices recibir todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. A continuación te dejo un video relacionado que puede ser de mucha ayuda para ti y toda tu familia. Nos vemos en un próximo video familia, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Chao. Chao.